Sin duda alguna en República Vive no paramos y por eso siempre le estamos llevando a través de nuestras redes sociales contenido importante de su interés, tanto notas de salud, gastronomía como de entretenimiento y es precisamente este el tema que les traigo durante esta entrevista hablamos de la música, un género importante no solo en Guatemala sino en México y también en Centroamérica, la música regional mexicana y para ello nos visita una de las bandas que quiero que ustedes conozcan por su talento, por su trayectoria, por su música, hablamos de la imparable banda Cerritos a quien les doy la más bienvenida. Buenas tardes y bienvenidos a República Vive. Buenas tardes amigo Edgar. Por supuesto ahora sí cuéntenme ¿Cómo comenzó esta banda? ¿Cómo se originó? El proyecto imparable banda Cerritos surge en el año 2010 en un lugar que se llama Cerro del Campo, Estado de México, a colindancias con Estado de Morelos, Michoacá y Guerrero. Por supuesto, venimos de una pandemia que fue en 2020 y ustedes precisamente ese año dieron a conocer una canción, si pudieran platicar un poquito acerca de este tema. Así es, fue en aquel año cuando la verdad algo difícil que nos tocó vivir, yo creo que a todos, más en el ámbito musical, a las agrupaciones, nos tocó lo difícil que fue la pandemia. Y pues surge el tema de Le Batallé, ¿no? Es el tema de Le Batallé que pues yo creo que es algo que nos inspiró para salir de donde estábamos porque estábamos trabajando muy bien y llega esto que fue la pandemia y nos da un golpe muy duro. De ahí surge el tema de Le Batallé para seguir luchando y lograr los sueños. Y cuéntenme, tengo entendido también que es su primera vez en Guatemala, ¿qué nos trae a este país? La verdad, uno de los objetivos cuando iniciamos este proyecto, amigo Edgar, fue visitar la Unión Americana y el objetivo, uno de nuestros objetivos era conocer Guatemala, conocer su cultura y traer nuestra música aquí. Y gracias a Dios se nos dio visitar la Unión Americana el año pasado y este año aquí en Guatemala. La verdad, muy contentos y sorprendidos con Guatemala. Y en Estados Unidos es la primera vez que visitan, ¿no? Tengo entendido también que fue una presentación bastante agradable. ¿En dónde fue esta presentación y cómo les fue? Así es, pues tuve una oportunidad de cerrar puertas en Austin, Texas. En Austin, Texas fue el primer evento que tuvimos en la Unión Americana. ¿Cómo más? Un muy buen evento, de ahí nos tocó recorrer Chicago, Iowa, Pensilvania, Virginia y varios estados, Florida. Sin que era lo que platicábamos, un poquito fuera de cámaras, que en Estados Unidos se concentra mucha comunidad latina y para los latinos es importante retomar nuestras raíces por medio de la música y qué mejor que hacerlo con el regional mexicano, ¿no? Así es, es bonito encontrarse, para nosotros es agradable encontrar paisanos que hablan del mismo idioma que nosotros, de México y por supuesto de Guatemala y de los países que son vecinos de México. Por supuesto, actualmente hay grandes exponentes del regional mexicano que se han dado a conocer a nivel mundial. ¿Han tenido acercamiento con alguno de ellos para trabajar algún proyecto o para dar a conocer un poco su música? De hecho, hay pláticas, pero nada en concreto, pero en mis sueños, en lo personal es algún día llegar a hacer un dueto, que la banda tenga un dueto con Julián Alvarez, es un objetivo y esperemos que algún día se pueda lograr. Por supuesto, proyectos a futuro que ustedes tengan. Conquistar Guatemala y traer la música en vivo aquí a Guatemala es un objetivo para este año y ojalá que Dios nos dé el I6 y el público de Guatemala nos den la oportunidad de venir a presentarles nuestro proyecto. Y para empezarnos a emocionar un poco, ¿ya tienen alguna fecha tentativa en la que ustedes puedan presentarse en nuestro país? Probablemente a fines de febrero o sería en el mes de mayo. En el Estado, platican ya esta townhouse sobre él. Así que ya lo saben ustedes, atentos, porque seguramente en República Vive les estaremos dando a conocer las fechas y las presentaciones que ustedes tendrán en Guatemala. Y ya para ir cerrando esta entrevista, ¿algún mensaje o algo que ustedes nos quieran compartir que nos pueda servir como reflexión a quienes siguen república? Pues en lo personal, yo me voy impactado con Guatemala. Hay un valor muy importante que no han perdido aquí en Guatemala y nos dimos cuenta desde cuando llegamos al aeropuerto de que cuando entras a algún lugar, todas las personas te saludan buenos días, buenas tardes. La verdad, conserven eso, que no se pierda ese valor porque es algo muy importante y me voy sorprendido con Guatemala porque en cualquier lugar que hemos visitado aquí, que hemos tenido la oportunidad, es lo mismo. Buenos días, buenas tardes y la verdad es un valor muy especial. Sorprendente, sus modales, qué bonita educación, qué bien nos han recibido. Verás que yo también en lo personal, al igual que el director, de veras me voy sorprendido qué gratos recibimientos nos han dado la Parable Banda Cerritos, la gente hermosa de acá de Guatemala. Muchísimas gracias, un saludo a todos, un abrazo a las muchachas hermosas ahí. Gente por acá, muy bonita, las muchachas son muy buenas. Por supuesto, y el Republica vive también. Entonces, vamos a repetir sus redes sociales para que también las personas los puedan seguir. Sí, estamos como Imparable Banda Cerritos Oficial en todas las plataformas, en YouTube, Facebook, Twitter, Tik Tok. Síganos por ahí, les encargamos nuestra música, traemos música muy variable, música romántica para las chicas enamoradas, también por ahí para los que andan tristes, para decir salud, los trayectos, la cerveza llena fría, también para bailar, para niños, para adultos, también traemos temas de reflexión, muy bonita música que traemos. Si les encargamos, búsquenos, llenos la huella, tenemos muchas sorpresas para toda la gente acá en Guatemala. Imparable Banda Cerritos Oficial a través de todas las redes sociales. Así está. Por supuesto, Imparable Banda Cerritos, es una banda que ustedes tienen que tener en su playlist cuando vayan en el tráfico, cuando estén en el gimnasio, o bien cuando estén en alguna reunión con amigos o familia, porque qué mejor que el regional mexicano para vivir una verdadera fiesta. Ahora yo quiero que me canten una canción acapella ya para encerrar esta entrevista. Amigo Edgar, antes que nada, gracias nuevamente al público de República y a ti Edgar, a todo el equipo de producción que están en la parte de atrás, pero que son bien importantes. Muchas gracias. Gracias nuevamente por el espacio y les vamos a presentar un tema que en lo personal a mí me gusta mucho y es un tema de reflexión para todos los que han perdido a algún familiar o a nuestro padre que está basado ahí, que se llama El Último Suspiro. Por favor, Eric. El Último Suspiro El Último Suspiro